Y ella se soltó Topo, topo, topo Dando un par de palos, un par de cachanes Pues que no hacemos chiles, vamos a ver que es la que hay, ok? Camila está más suelta que la nena es playa y pisa Los hago grisa, yo también improviso Tirando la melaza que escuchan los chamaquitos No se me vaya en viaje cuando me suelte contigo Eso, tú lo que quieres es bajar el queso Y chivo al matar los huesos Pa' hablarte claro, lo que quiero es que tú te vayas conmigo Pa' decirte grosería en el oído Eso, yo no te padezo ni caricia Ni pa' decir cosas ficticias Tú tranquilo, relax, no te me vayas pa' mal Cuando te enseñe mi sonrisa del final Y ella se soltó Rapidito pide un trago a la pareja Me pegó el limpo Topo, 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 topo Y ella se soltó Rapidito pide un trago a la pareja Me pegó el limpo Topo, 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 topo Mueve el buicio, el es el comienzo Eres resupenso Apótalo, así mueves un suculento Un cuerpo esbelto Con carne donde tiene que ser Latina al cien por ciento She can shake Solo para darte ansia Si te acercas un poco más te envuelves su fragancia La atrevida se voltea, es fanfarronea Rompe el sol y te frontea mientras se remenea Rompe el asalto, él hace baje el escote Se duce pero no deja que tú la toques Oye que es boke Cominando el bloque Llamando la atención de todos los cocorote Si, si es cierto No perdamos el tiempo Mi respeto pa' esa mamushka y su movimiento Cuando el DJ pone el dembow lento Se pone violento Y al tiempo se le pierde el tiempo Y ella se soltó Rapidito pide un trago a la pareja Me pegó el limpo, topo Topo, 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 topo Y ella se soltó Rapidito pide un trago a la pareja Me pegó el limpo, topo, 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 topo Oye este es real Mira esta modelito Bendito Otra pa' la lista el chamaquito Tú sabes que si cae Yo si que no me quito Yo la perro hasta el piso Besándole el cuellito Y con calma Ya tú sabes con calma Haciendo que le pida A tus amigas que se salgan Que hoy me va a perrear Hasta que se salgan Y que se va a entregar Llego el copo y alma Y por eso Yo la sobo, la beso La pillo, la cua y le trepo el queso Haciendo que me pida Que le seque eso Y como soy travieso Rapidito yo empiezo A tocarla Sin labia Mojarla Pa' casa Llevarla En la cama A botarla A tirarla Inhalarla A completatura Así Hasta que eso salga Y ella se soltó Rapidito pide un trago a la pareja Me pegó el limpo Topo, 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 topo Rapidito pide un trago a la pareja Me pegó el limpo Topo, 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 topo Mi un piel o el tiempo Y yo no sé qué amor Si me atrevo a tocar de completar Y voy Pa' la cama A disfrutar de lo que sea A ti te gusta como este Tener perre en la pared Y que tú crees Si te invito a un trago Juntas a verte Cambia la pared Y que tú crees Si te invito a un trago Juntas a verte Ya me la pared Y que tú crees Si te invito a un trago Juntas a verte Ya me la pared Y que tú crees Si te invito a un trago Juntas a verte Y ella se soltó Rapidito pide un trago a la pareja Me pegó el limpo Topo, 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 topo Y ella se soltó Rapidito pide un trago a la pareja Me te lo elegí por todo, 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 todo Sosa, humildemente, ya tú sabes Los caballeros urbanos y la familia secreta ¿Qué más? Camil Somos ochocientos y los que faltan por contar Son unos palos, oíste, no te tires S-O-S-S-A Salvi, Flow, Music, Rel Camil, Chamaquito Este es el Chamaquito Y a tu sabor, hombre S-O-S-A Hebreo Este pellaqueo A lo parte bicho Pa' la discoteca y a tu sabe S-O-S-A 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 S-O-S-A